La Casa de Onofrio La Casa de Onofrio fue proyectada y construida en 1949 por una nueva sociedad de arquitectos que la conformaban Mario Bianco, Adolfo Córdoba y Carlos Williams. Fue construida en Lima, Perú. El proyecto se inserta en un lote de esquina en el barrio residencial de San Isidro. Asume tres frentes relacionándose con la calle mediante un plástico juego de muros y volúmenes que se apropian de los espacios exteriores y configuran un acceso. Gracias. 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 Gracias.